Sí, señor Musín, sé que son los mejores. Por eso le estoy llamando. Cuando elija la sortija que quiero, la puede enviar a la casa, le avisaré. Se lo agradezco. Hasta luego. No te había visto. ¿La sortija para quién es? Melis, es un asunto personal. Nadie más debe saberlo. Así que no quiero que insistas. ¿La sortija para quién es, Levent? Ya basta, Melis. No tengo por qué decírtelo. Compréndelo. Esto no es tu asunto. Lo que hagas o dejes de hacer me interesa. ¿De acuerdo? Pero pensé que todo ya había quedado claro. ¿Para quién es la sortija? ¿Por qué no puedo saber? Necesito que me digas a quién se le entregarás, Levent. Ese es mi derecho. Melis, ya no tengo por qué darte explicaciones. Te lo había dicho. Ya no me insistas. Porque nosotros no estaremos juntos. Vas a pagar muy caro por tratarme de esa manera, Levent. Porque no permitiré que me trates como tu enemiga. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!